Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta la Raíz, soy Adrián y hoy vamos a hablar de una de las dos añayugas más conocidas en la zona central, la Rodolfia latvena y la Fisela cirtantoides. A priori podemos confundir muy fácilmente estas dos especies, ya que ambas tienen hojas suaves y lineales que nacen desde su bulbo, una estructura subterránea que son en verdad hojas modificadas para almacenar nutrientes, justo como pasa con la cebolla. Si queremos aprender a diferenciar estas dos especies, la forma más sencilla de hacerlo es fijarnos en sus flores. La Rodolfia latvena, conocida también como añañuca de la gloria, tiene flores que van desde el rojo al rosa pálido, con formas acampanadas. Florecen entre la primavera y el verano, mostrando flores perfectas incluso en los días más cálidos. Por otra parte, Fisela cirtantoides o añañuca de fuego, por el intenso color rojo de sus flores, tiene una forma tubular, con una abertura mucho más estrecha, forma típica para las flores que son polinizadas por los picaflores. Haciendo gala de su nombre, pareciera que el frío del invierno no tiene efecto sobre ella, ya que son una de las primeras flores en abrir, justo en mitad de esta estación. Después de haber sido polinizadas, estas especies generan unas cápsulas de tres lóbulos, las que una vez están maduras liberan semillas negras y brillantes, con una textura similar al papel, que pueden extenderse por el verano y el otoño. Espero que muy pronto podamos salir a la calle, o mejor dicho salir al bosque, y buscar estas plantas naciendo de la tierra. Me gustaría enviarle un fuerte saludo a los amigos de Naturalistas Chile, quienes han hecho un gran trabajo desde que comenzó la cuarentena, dando a conocer la diversidad chilena, mediante charlas diarias. Así que si no lo conocen, los invito a pasar a su página también para conocer su programación. Eso es todo hasta hoy, espero que hayan disfrutado de esta flor, y nos estamos viendo mañana con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!